Buenos días. Antes que nada, agradecer a los medios de comunicación cubrir la presentación oficial de las fiestas del Milagro en Volnuevo 2024. Agradecer también a las personas que me acompañan aquí en esta mañana en la ermita de Volnuevo, como es Génez Campillo, alcalde de Mazarrón, el señor cura párroco, alcaldesa pedania, peregonera de las fiestas del Milagro 2024, compañeros del equipo de gobierno y representantes de las asociaciones implicadas también en estas fiestas, como son la Asociación Cultural Virgen del Milagro y la Asociación de Vecinos Gredas de Volnuevo. Bueno, como he dicho, nos encontramos esta mañana en la ermita de Volnuevo para hacer la presentación oficial de estas fiestas 2024, unas fiestas que tendrán lugar desde el próximo viernes 8 de noviembre, la noche del pregón, hasta el domingo 17 de noviembre, el Día del Milagro, que este año coincide también con la bajada de la imagen de la Purísima desde Mazarrón a su ermita de Volnuevo. Dentro de las actividades podremos encontrar una amplia variedad de actividades esa semana, tanto para pequeños como para mayores, también incluimos algunas navidades. Como es el nuevo espacio titulado de Volnuevo nos vemos en los bares, a petición de los hosteleros de aquí de Volnuevo, de la avenida López Meca, y es que es un espacio que durante el día se echaba de menos que hubiese actividad por la mañana, los dos fines de semana principales, y es la implicación de los hosteleros en sacar sus barras a la calle participando también en la ruta de la tapa y poniendo música en directo para ambientar esos días grandes de aquí, de este rincón de Mazarrón. También tendremos el próximo sábado 9, la víspera de la subida de la Virgen, el concierto de la húngara más el grupo local Los de la Juana, es decir, que será ese sábado a las 9 y media en la carpa municipal y con entrada gratuita hasta completar aforo. Antes de ceder la palabra sí que me gustaría también agradecer también a Diego González Carrón, que es el autor de la fotografía que podemos encontrar en la revista, en la presentación de esta fiesta, ya que es una fotografía muy simbólica que se refleja del año pasado como se refleja la bajada de la Purísima, acompañada de todo su pueblo hasta la ermita, hasta su playa de Volnuevo. Y antes de finalizar, también anunciar que hoy presentamos oficialmente las actividades, pero que en una semana haremos también la presentación oficial de la revista del libro tradicional que se recuperó el pasado año del libro tradicional de las fiestas de Volnuevo, con la implicación también de las asociaciones, de los vecinos y de todo aquel que ha querido participar. Yo, sin más, cedo la palabra ahora a María Armán, que es la alcaldesa pedánea de esta pedánea de Volnuevo. Buenos días, para quien no me conozca, yo soy María Armán, este es mi primer año como alcaldesa pedánea. Quería invitaros a todos a que participéis en estas fiestas y veáis que este año pues hay novedades y bueno, que os invito a todos que vengáis y lo pasemos bien y ya está. Pues un saludo a todos los que sois de Mazarrón y los que venís de fuera y participaréis de estas fiestas como una ocasión del milagro en Mazarrón. Volvemos a remunerar aquel 17 de noviembre de 1585, también domingo como aquel momento y volvemos a celebrar con alegría aquel momento de nuestra historia, que marca tanto la historia y sigue marcando la historia y tradición y costumbre de nuestro municipio de Mazarrón. Va a ser en unos días también lúdicos y festivos, pero recordando también el hecho milagroso que llevó a que la Purísima se convirtiera en la patrona del municipio de Mazarrón. Vamos a disfrutarlo, vamos a participar tanto de la subida de la Virgen como los actos litúrgicos que habrán durante esa semana en el Santuario de la Purísima, la misa de la renovación del voto de la villa y, por supuesto, pues con alegría regresaremos el domingo 17 con la imagen de la Purísima aquí a Volnuevo para que siga acompañando y protegiendo y verando por la vida de los habitantes de Volnuevo y de Mazarrón. Animaros a participar antes de la rueda de prensa. Teníamos esa memoria también de cómo lo vivimos durante el COVID, aquel año en que no podíamos salir de romería, pero hicimos ese acto de procesión por Volnuevo, por aquí Volnuevo, recogido con devoción y fervor. Que no olvidemos también ese fervor, esa devoción que da sentido a la romería y a todas las fiestas y que acudamos a nuestra madre y que, como leeréis en el saludo del párroco, pues que cada viva que lancemos a la Purísima sea recordar quiénes somos, de dónde venimos y de dónde queremos ir con la protección de la Santísima Virgen. Felices fiestas a todos. Bien, buenos días a todos. Encantado de poder presentar este año otra vez la romería de Volnuevo con las dos asociaciones que hay de vecinos aquí en Volnuevo. La pedania, que también se estrena este año como pedania en esta fiesta, el concejal de festejo, por supuesto. También acompaña el concejal de participación ciudadana y, por supuesto, al párroco de Mazarrón, que es responsable de esta iglesia también. Para nosotros, para todos los mazarraneros, estas fiestas son las más emblemáticas de todas. Creo que es lo que nos ha dado el santo y seña y la identidad a Mazarrón. No se conocería Mazarrón de la forma que conocemos sin el milagro de Volnuevo. Tanto es así que el año pasado, en el pregón, dijimos que íbamos a hacer el trámite para que sea de interés turístico regional y en este pleno de octubre va precisamente la propuesta para que así sea. Seguimos cumpliendo con lo que decimos, sobre todo fomentando las tradiciones y, en este caso, a través de festejos. Así que aquí pedí la participación. Bueno, sí que son probablemente las fiestas más participativas de todas porque aquí no solamente el mazarranero, sino gente de fuera viene a disfrutar de ese día de romería. Felicitar el trabajo que hace tanto la parte de la iglesia, el pura párroco, por supuesto, la pedanía, el concejal de festejos y las otras asociaciones, que si ese trabajo conjunto sería imposible que todo se realice también. Así que, lo demás, venimos a disfrutar de ese día porque están trabajando ellos y hay que seguir así. Así que enhorabuena y muchas gracias.